El tema que vamos a tratar hoy día es sobre indicadores bibliométricos. Sobre indicadores bibliométricos en el Perú se ha hablado muy poco en realidad, hay muy poca información al respecto. Netamente porque al parecer esta desinformación es producto de la poca importancia que se les da en comparación con otras instituciones del mundo. Por ejemplo, en España cada universidad tiene su propia unidad de indicadores bibliométricos. Cada organismo de ciencia y tecnología, hablando de Latinoamérica, tiene una área especializada en indicadores, netamente en indicadores bibliométricos, y otra que complementa indicadores de investigación y desarrollo. Los indicadores bibliométricos son más que todo el recuento de las publicaciones científicas de una institución, hablando de macro en un país, hablando de un análisis meso de una institución, y micro, por ejemplo, de investigadores. ¿Por qué es importante los indicadores bibliométricos? Son importantes porque hay una necesidad de saber qué es lo que hace o qué es lo que se hace en un país de manera de que puedan tomarse decisiones. Por ejemplo, un país que ha surgido en esta área es Brasil. Brasil ya tiene un plan en tres partes, ya están en la última parte, y si nos comparamos con Brasil somos muy pequeños. Brasil tiene alrededor de 100.000 publicaciones y nosotros estamos alrededor de 4.000. ¿Por qué son importantes los indicadores bibliométricos? Brasil, porque son datos fiables, son datos fácticos, son datos que se encuentran en las bases de datos internacionales. Existen dos grandes bases de datos que son Scopus, que es quien es dueño del SEVIER, y la tradicional Easy Without Knowledge. Por una cuestión de tradición, Easy Without Knowledge es la que lidera, entre comillas, las bases de datos de publicaciones científicas, Scopus hace poco ha empezado a trabajar en esta área y está mejorando bastante. Actualmente en el Perú existen solamente tres revistas que se encuentran indexadas en Scopus. Está la revista de gastroenterología del Perú, la revista peruana de medicinas experimentales y salud pública, y la revista de investigaciones veterinarias del Perú, que hace dos meses ha entrado a ser indexada. ¿Qué implica que estén indexadas revistas del Perú? Implica que el Perú va a ser visible a otras partes del mundo, ante investigadores que se encuentran en cualquier parte del mundo y puedan citar trabajos peruanos. Uno de los problemas que tenemos en el Perú es que no existe esta información sobre indicadores bibliométricos. Trabajo sobre indicadores bibliométricos, como mencioné al principio, existen muy pocos. Hasta el momento conozco tres, dos hechos en tesis, y sobre indicadores bibliométricos de la producción científica de la Facultad de Medicina Veterinaria. Con CITEC está empezando un trabajo de levantamiento de indicadores bibliométricos, que tengo conocimiento que está terminándolo, y ha empezado con tres instituciones científicas, la producción científica de San Marcos, la producción científica de Cayetano Heredia, y del Instituto Nacional de Salud. De este trabajo, tengo conocimiento de que va a salir una publicación y varios artículos científicos. Existen hasta el momento solamente dos informes, dos libros, uno del 90 al 99, Indicadores de Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, mejor dicho, y otro del 2000 al 2004. Existe un vacío del 2004 hasta la época sobre indicadores de ciencia y tecnología, y por tanto, también sobre indicadores bibliométricos. Cuanto a ejemplos de indicadores bibliométricos en el mundo donde el Perú es representado, existe el Grupo CIMAGO de España, el cual se encarga de hacer el ranking de indicadores bibliométricos en el mundo. El Perú, según el Grupo CIMAGO, tiene 1.825 publicaciones. Esto lo hace por periodos. El detalle es de que solamente pueden ser tomados para un análisis de indicadores bibliométricos documentos citables. Ahora, como no hay datos sobre cuánto es la producción científica, o sea, tengo un dato bruto de 4.000 artículos, pero de esos 4.000 no se sabe cuántos son cartas, cuántos son comunicaciones, cuántos son notas, y entonces lo único, el dato que sirve para poder sacar indicadores bibliométricos son los artículos y las revisiones, que son lo que llaman, lo que se dice en concepto, documentos citables, documentos que son, que pueden ser tomados en cuenta por la revisión y exhaustividad que tienen para poder, a la hora de ser trabajados. Si nos comparamos con Latinoamérica, estamos muy, muy atrás. Por ejemplo, según Simago, si nos comparamos con Chile, Chile tiene 24.000 artículos, hasta el 2010. Colombia tiene 9.000, Venezuela tiene 7.000, y así. Si nos comparamos con Brasil, Brasil, yo sabía que estaba sobre los 100.000 artículos, y en realidad es 178.765 artículos. Estamos muy, muy por debajo de lo que es la producción si nos comparamos con Brasil.